Es el de metal, na mas loco, MD del rap, la conecta, Guanajuato 2019, la casa avi la produce, ADG Records Que se note la click esta loca, Guanajuato bocina rebotan Con buen estilo y un chingo de flow, somos los insanos del juego Cabrón, que se note la click esta loca, Guanajuato bocina rebotan Con buen estilo y un chingo de flow, somos los insanos del juego Este beat esta chingón, para una buena colabo De mentes y de mental, listo para echar unos arcos En corto invadimos el terreno en Guanajuato Ya sabes cual es el rello, para que repito hermano Que quede claro que esto no lo hago por gusto Lo hago pa sobresalir, por dinero y darme gusto Mis zapatos diarios lustros, no me he embarrado de mierda Conociendo gente hipócrita que me han dado a la perca No se bien mi loco, con quienes puedo contar Si un día lo necesito, la mano me brindarán Aunque en nadie confío, ni siquiera en mi sombra Porque ella también se va, cuando el sol nos abandó Rondo por la zona, paso lento y sigiloso Noto grandes avances de este sueño silencioso Yo sé que vamos para arriba, la gente me echó nota Somos los insanos del juego cabrón Que se note la click está loca Guanajuato, bocina rebotan Como el estilo y un chico de flow Somos los insanos del juego cabrón Andamos imprendidos locos para que nos presten sus oídos En esto de la rima ya se nos está volviendo vicio Wacha ese, como me montó en el beat Me deslizo, solo fluyo en mi alucin Y de nuevo, empezando a escribir Y de ahí, al estudio a producir Aunque sé que hay muchos artidos por aquí Que no les gustao, y lo mío, pero que les digo Sin el transcurso de este largo camino Sé con quien la aguanto y me la plato Esto es solo el comienzo, ahora sí se armó macizo La demencia se respeta Mirabando y salgo, o sea, haciendo buenas conectas Demente es el rap, junto con el de mental Pa' toda la raza y esas pinches levas A todas las gainas que están bien re buenas Aquí puro canal de verdad y estamos firmes para topar Que se note la click está loca Guanajuato, bocina rebotan Con buen estilo y un chico de flow Somos los insanos del juego cabrón Que se note la click está loca Guanajuato, bocina rebotan Con buen estilo y un chico de flow Somos los insanos del juego cabrón Los más insanos De todo Guanajuato